El poder con que saltamos juntas mujeres españolas y portuguesas entre la dictadura y la democracia es una coproducción del Centro Moderna Fundación Gulbenkian de Lisboa y el IBAM. Reúne más de 180 obras de alrededor de 58 artistas españolas y portuguesas entre ese periodo que abarca desde finales de los 60 a principios de los 80. Sus prácticas y poéticas son diversas, van desde la pintura, la fotografía, el collage, la instalación o la escultura, pero siempre desde un posicionamiento crítico cercano a la agenda feminista de la época y desde una crítica también a la sociedad de consumo imperante. Lo que pretendíamos era explorar los diálogos que se han producido entre artistas portuguesas y españolas, que es un ámbito que no se ha estudiado. También queríamos poner en valor la obra de muchas mujeres artistas, algunas más conocidas y otras no tanto o muy poco, que han trabajado desde ópticas muy interesantes en España y Portugal. Y hay obras que están aquí expuestas que no se habían visto desde los años 70. Y también nos interesaba mucho poner en valor el hecho de que las mujeres no solo han trabajado desde ópticas feministas, aunque hay muchas artistas que tenían un compromiso feminista en esta exposición, pero también han explorado lenguajes como el pop, como la abstracción, que normalmente no son asociados al trabajo de las mujeres. Y finalmente también queríamos intentar documentar, y a eso hemos dedicado las secciones llamadas Encuentros, a través de cartas, de fotografías, de documentos, esos intercambios que se han producido entre portuguesas y españolas. La exposición se articula en nueve secciones que son preposiciones y adverbios, y en tres núcleos históricos que se llaman Encuentros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!